Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Fundación Medife. Generando nuevos vínculos entre la salud y la cultura. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para el ensayo, para la ficción, para la poesía, para todos los géneros literarios, para el arte, para la música, para el cine, el teatro, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas charlamos con el escritor Luis Sagasti. La periodista y promotora de lectura Cecilia Bona lee un texto de María Teresa Andrueto y Tomás Balmaceda nos recomienda la lectura de un libro de Dani Umpi. Vidas Prestadas. Luis Sagasti es escritor, profesor y crítico de arte. Nació en Bahía Blanca en el año 1963, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur, donde trabaja como profesor. Desde 1995 hasta 2003 fue curador a cargo de Educación y Divulgación Cultural en el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, donde coordinó además numerosos catálogos artísticos para las exhibiciones. Es autor de los libros Bellas Artes, el Canon de Leipzig, Los mares de la luna, Maelstrom, Una ofrenda musical, Leyden Limited y Lenguas Vivas. También escribió los ensayos Perdidos en el Espacio, Ciberclon y Por qué escuchamos a Led Zeppelin. La literatura de Luis Sagasti es una literatura hipnótica e inclasificable en materia de géneros, ya que cruza narraciones, biografías, memorias, datos de enciclopedia y curiosidades varias, y establece conexiones que los dispone al juego en nuevas formas de escribir y, por lo tanto, nuevas formas de leer. No hay en sus libros grandes peripecias, sino historias breves, a veces mínimas, de apenas un par de líneas. La música y las artes visuales y sus efectos atraviesan no solo los argumentos, sino también la forma de narrar de Sagasti, confinando su prosa a la frontera con la poesía. En el uso de las palabras, en la melodía de las frases, en esa respiración, la escritura de Luis respira justamente como una pieza musical, o se atreve al color como una pintura, y sus libros son siempre un abanico de sorpresas chiquitas y conmovedoras. Qué placer tenerte en Vidas Prestadas, Luis Sagasti. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Luis, la pregunta cuando uno lee esto, esta especie de conjunto, ¿no?, de piezas breves, es, ¿cuándo sabes que todo eso compone un libro? O si empezás diciendo voy a escribir sobre esto y entonces empezás a buscar. ¿Cómo se arma eso? ¿Cuándo se sabe eso? Mirá, yo acá en Buenos Aires usualmente hemos pedido en Dorrego y Córdoba, a metros de ahí. Yo nunca sé si estoy en Chacarita, en Colegiales, en Villacrespo o Palermo. Depende de dónde camine, ¿sí? Y en Valladolid ocurre más o menos lo mismo. No es pampa seca, no es pampa húmeda, no es Patagonia. Es algo... Hay un híbrido hermoso. Esa cosa ahí que no se sabe qué. Hay viento, eso se sabe. Sí, sí, sí. Como acá hay mucho tránsito, allá hay viento. Con lo que yo hago pasa más o menos lo mismo, pero naturalmente me sale así. No es que hay... O sea, sí, hay una propuesta estética muy clara, por supuesto. Que no era original, vos no empezaste publicando así. No, no. Se puede ver en la primera novela mía, que se llama El canon de Leipzig, que hay algo fragmentario, pero es una novela más clásica. Sí. Y la otra, Los mares de la luna, que editó Luis Chitarroni, también. Esa es más clásica. Igual con mucha apuesta sobre el lenguaje. Pero, digamos, me interesaba ahí narrar claramente una historia, con la intriga que hacía yo. Pero luego, no es que no me interese más. Sí. Pero yo creo que uno cambia, y además cambió todo. Sí. En muy poco tiempo cambió todo demasiado profundamente. Bueno, la concepción de que es una novela también cambió. Claro. Pero no hay una idea de, bueno, voy a hacer una cosa fragmentaria. No, no me sale así. Sino que está como en mi naturaleza, ¿sí? No encasillarme, por decirlo de alguna forma. Yo empiezo, ya te digo, puede haber una historia. Sí. Algo mínimo, algo que escucho, qué sé yo, que... Y ahí empiezo, pues escribo y... Yo creo que cuando vos te largás a escribir, ahí empiezan las ideas. ¿Sí? Sí, sí. Eso, no existe de eso. Me voy a inspirar. No, no. La inspiración te agarra laburando. Y a mí me pasa, yo ahora hablo con vos y digo, estoy escribiendo algo. Sí. Yo no sé para dónde seguir ahora. ¿Qué sé yo? Hasta que empezás. Empezás y se te abre, a mí, naturalmente, se me abren... No, cuando te pasa, no sé para dónde seguir, lo dejas que se macere un poco o le insistís, le insistís, le insistís en el momento. No, depende, tampoco hay un método. ¿Puedo esperar? Arranco con otra cosa, después veo que se unen. Sí. Sí. Inesperadamente. Sí, pero yo tengo una... Así yo, como soy muy torpe, yo no puedo usar un destornizador sin instrucciones previas, tengo que leerlas, ¿sí? Me pasa al revés con la capacidad de relacionar cosas. A mí, naturalmente, me salen las relaciones, ¿sí? Que pueden ser o lúdicas, o lógicas, o... O emocionales. Tal cual, pero me salen, ¿sí? Y a veces tengo que decir, bueno, no estamos yendo muy lejos, ¿sí? ¿Te lo decís vos? ¿Tenés una editora que te lo dice? No, 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 eso no. Después me leen, me corrigen, ¿sí? Pero vos solo te das cuenta, me fui lejos. Yo me acuerdo cuando estaba con esto de Bellas Artes, que hay un montón de gente que se cae o que se pierde las alturas. Y uno tenía a Charlie García, tenía a Gardel, y no, notaba que... No, 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 esta gente sobra. Es una buena historia la de Charlie tirándose en el noveno. ¿Qué te pasa? ¿Te das cuenta como que hay, a ver cómo te lo digo, como que hay una... ¿Que no es el mismo tono? ¿Que te está arruinando el tono? Sí, sí, sí. La primera palabra es esa. Porque vos podés tocar en la armonía, seguís... no sé nada de música, ¿no? Seguís con cuestiones armónicas. No parece que no sepas nada de música. No, pero no, no tanto. Pero sí, sentís más que el tono, el timbre. El timbre. Si esperás que estás acá con un cuarteto de cuerdas y estás metiendo un oboe, que parece que el oboe no funciona. Eso. Pero yo lo siento. Del mismo modo, como te decía, uno siente cuando la novela está acabada. ¿Sí? Y lo sentís. O sea, no hay que agregar más nada. O por ahí sacar. Siempre estoy medio arrepentido de algunas cosas. Yo se hubiera sacado... ¿En todos los libros te pasa? ¿Estás mirando acá, por ejemplo, en lenguas vivas y en Leiden te pasa? En Leiden no. Leiden me parece que está bien. ¿Este conjunto de notas al pie? Sí, eso me encanta. No, está mal que lo diga. No, no, está muy bien. Está mal que lo diga, señor. Me gusta. Porque uno no dice... no tenés ese pudor cuando cocinas bien. Me salió bárbaro. Che, qué rica la milanesa, ¿no? Entonces ahí está todo bien. Pero vos podés decir, che, me salió bien el libro... No, perdón, bájate el poni, querido. ¿Es uno de los que más te gusta, Leiden? Sí, me encanta ese libro. A nadie le gusta a nadie. Es raro. No, no, ¿por qué no le gusta a nadie? A mí me encanta. A mí me parece que está bueno. A mí me parece re periodístico, además. No, sí. Claro, me encanta. No, es muy divertido. Yo cuando lo escribí, que son todas las notas al pie, tenía todo mi escriturio forrado con las notas, con las paredes. Entonces, después te muestro fotos. Entonces lo escribía con fibrones. Iba armando como los moldes de burda, ¿viste? De la revista de moda. De moda, eso. Para coser, claro. No, incluso a veces tenía una nota repetida. Digo, pero esto está repetido acá, acá. Entonces, para darle un orden. ¿De dónde habían salido todas esas informaciones? No, porque hay dos cosas que te quiero preguntar. ¿De dónde sale esa información de pronto aleatoria que aparece? ¿Y si hay fakes, además? No, no, no. Los que son invenciones son claramente invenciones. Ok. Son poéticas. Ok, ok. Una. Otra, no, mentiras no hay ninguna. Lo sumo yo puedo, por ejemplo, yo puedo decir, en la idea aparece una nota que dice, las dos caminatas más emblemáticas del siglo XX se suceden con 15 días de diferencia. Sí. El hombre en la luna y Abbey Road. No sé si son las dos más emblemáticas. Para vos, sí. Pero yo creo que sí. Sí, sí. No sé si es una fake, ¿sí? No, no, fake no hago. No, no. Es una mirada sobre los eventos. Pero es una mirada. Es que yo, puede haber, sí, cosas falsas que son, bueno, son los que hacen avanzar la trama. Y es ficción. Es la ficción. Pero son muy pocas. Pero luego, en todos, no, no, o puedo escenificar, bueno, hacer unos diálogos, pero no, no, los que son, ¿sí? A veces yo tengo, por ejemplo, en este, Lenguas Vivas, en el medio hay un cuento. Sí. Sí. Eso lo quería sacar yo. Y Leonora Diame, yo no, 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 está bueno. Ja, lo que sé yo. Suma. Sí. Estaba ahí. Lo saco. Ese, pues, claramente es un cuento. Aunque en algunas críticas, en algunas reseñas lo ponen como cierto. También cuenta la historia. Por el contexto. Claro. Bueno, pero eso también no forma parte del juego de la literatura, que yo te pregunte eso. O que como un lector se pregunte eso. Yo pienso que está bien. Lo importante es que, no digo que esté bien escrito, pero lo importante es que esté bien o mal escrito, nada más. Pues, sí, es cierto, ¿no? Pero mayormente las cosas que escribo éste. Y además, yo siempre fui muy curioso. Sí, sí, evidentemente. De chiquito. Y me interesa todo. ¿Tenías enciclopedias de chico? Todas. Has dado en... ¿Cuál es la enciclopedia de mi generación? Lo sé todo. Claro. Lo sé todo. Que el orden de los lo sé todo es más caótico que la enciclopedia del emperador chino de Borges, viste, que clasificaba a los animales. El lo sé todo, yo me acuerdo que empezaba, eran artículos, ¿sí? Eran doce tomos divididos en documentos, se llaman documentos, y uno miraba las ilustraciones y leía el epígrafe nada más. Nunca leí un artículo, pero me los conozco de memoria. Y empezaba. Uno, el oso panda. Dos, Marco Polo. Tres, el barómetro. Cuatro, el bonsai. O sea, un delirio. Bueno, para mí era el orden natural del mundo. Eres ese. ¿Y reproduce un poco eso, entonces, tu literatura? No, menos. ¿Ese orden arbitrario, digamos, de gusto? De gusto. Pero después, yo intento que tenga, que sea bueno. Sí, sí, claro, claro, claro. Y lo lo sé todo era lisérgico. Lo mirás ahora, el orden es cualquier cosa. Pero esa idea de lisérgico, cuando uno dice magnético, en lo que vos haces y en lo que conseguís uniendo todas esas piezas que en principio no existieron para ser unidas, digamos, también aparece algo lisérgico. Mira, me tomé acá una nota que escribió, que me gusta Tomás Villegas en Tiempo Argentino. Por ejemplo, entre las cosas que están en tu libro, dice La danza de Matiz, el polvo que llega a Brasil desde el desierto del Sahara, la blancura de Moby Dick, una lengua china del siglo III hablada solo por mujeres, un pizarrón escrito o garabateado, los cantos sagrados de la cultura segnam de Tierra del Fuego, el encargado de confeccionar el crucigrama del Boston Herald, un fragmento de Darwin o de Agota Christoph, la caligrafía infantil, una anécdota de Turner. ¿No? Todo eso y tanto más. Bueno, a los curiosos nos vuelve locos eso. El tema es que se hace con todo eso. Sí, pero pasa que se te presentan las cosas. Por ejemplo, esto de... A mí los faros siempre me gustaron. Se me hacen muy poéticos los faros. Además, se están extinguiendo. Bueno, ahí sí me ocurrió la idea de que el libro sobre las lenguas que se extinguen. Sí. Y me sale pensar, che, espera, ¿habrá tantos faros como lenguas? Y resulta que sí. Pero uno se puede que investigando algunas cosas aparece eso del polvo del desierto. Sí. Pero investigando hay algo para dar en clase. Sí, sí, te entiendo. Entonces uno tiene la que... Y eso te lo anotás. Cuando aparece eso, vos te lo anotás. O se los hago anotar a mis alumnos. Porque muchas cosas a mí se me ocurren dando clase. Cuando yo encuentro muchísima fluidez dando clase. Sí. Entonces te ocurren cosas. Te ayuda a pensar. Entonces les digo, anotame esto. Lo que decía Tomás Villegas, que no terminé porque mencioné las cosas, pero lo que él decía era que cuanto más heteróclito es el campo que compone el libro, mayor se entiende la virtud de Sagasti al articular elementos tan dispares. Es lógico. Es muy interesante el modo en que él lo cuenta porque es en definitiva lo que uno siente. Lo mismo cuando, por ejemplo, una parte que me gusta muchísimo en Lenguas Vivas y que tiene que ver con un personaje que me encanta, que es la mujer de Mandelstam, Nadieshda. Ah, sí, Nadieshda. Mandelstam, que tiene ese libro de memoria, Contra toda esperanza, que es una cosa de locos, que arranca con muchos años antes de que Nadieshda Mandelstam se aprendiera de memoria la obra completa de su marido. Y ahí empezás a hablar de una historia y aparece el poema de ese soldado. Esa unión, eso. A mí me gusta mucho, particularmente eso. ¿Cómo surgió? Yo lo del poema del soldado lo tenía de antes. Añares. La idea de eso, de cinco soldados se aprenden algo de memoria. No sabía qué corno era y que tenían que volver a unirse. Esa idea la tenía... Y en un momento vuelve eso. Como otras que están en Gatera, hace años que las tengo en Gatera, en un momento... ¿Gatera qué es? ¿Escritas en anotaciones? ¿Documentos? Sí, en documentos, en papelitos. Yo no escribo en papel, no puedo hacer como hace Martín, Coa, Jorge, Concilio, que escriben en un bar en papel. Salvo en el verano, en la playa, puedo notar ideas. No escribir, las ideas sí. Se ponía, no, y algunas ven la luz, claramente una, veintipico años después. De haberla tomado y en un momento... Ah, es esto. No te agarra puro. ¿Te da ansiedad? Me da ansiedad porque yo no creo ser original en nada de lo que hago y para mí lo que yo estoy haciendo lo está haciendo otro. Ah, ¿cómo es eso? ¿Tenés miedo de que salga antes? Van a publicar esto... ¿Esa es tu paranoia? Sí, por ejemplo, yo había publicado en el 2011 el ensayo Perdidos en el Espacio. Sí. Para mí era una cosa tan obvia, tan evidente lo que estaba escribiendo. Había googleado... Sobre la narración de la historia argentina y la construcción de San Martín como Moisés. Todo lo que le pasa a San Martín lo que le pasa a Moisés, punto por punto. Desde al final que no entran a Tierra Prometida de 1 o 2, los 10 mandamientos, las 10 máximas... Sí. Todo es igual. Sí. Yo solo daba en clase, en que empecé a dar clase. Y fíjense, chico, ¿eh? Pero mira... Bueno... Y no, parece que no. Entonces me apuró a veces a... Digo, esto... Antes que alguien lo descubra. Sí. Y al otro... Martín, como la otra vez leyó ese libro... Y ese hijo de puta dice... No, no. Claro. Pero... O por ejemplo, acá en... ¿En la identidad? Bueno, en la identidad. Alguien tiene que estar escribiendo un libro así. Y Dolina estaba haciendo uno que salió después. Que se llama Notas al pie. Ah, mirá. Sí. Pero que no es esto. Es todo ficción. Son notas... Pero al mismo tiempo, si vos decís, alguien está haciendo esto. Tal vez de otra forma. Pero claro, por eso, uno tiene que... No sé, en general, yo cuando doy clase trato siempre de decirles a los demás que hay que terminar un poco con esa idea de una competencia feroz por ver quién llega primero, porque nunca llegás igual, aunque estés haciendo la misma nota. Porque tu enciclopedia no es la del otro, tu modo de escribir no es. No, pero hay datos... A veces sí es un tema muy puntual. Hay datos... Una exclusiva. Que, claro. No sé, no. No, hay datos que digo... Alguien ya lo tiene. Por ejemplo, acá pongo uno que también hacía Añares que lo tenía. Sí. Que es en el único lugar de la Biblia donde Dios da su nombre, y yo soy el que soy, es en el Éxodo, capítulo 3, versículo 14, en Pi, en 3, 14. Sí. O sea, para mí una relación entre Pi, lo que es Pi, y el nombre de Dios. Digo, esto obviamente lo escribió todo el mundo y nadie lo había escrito. Entonces ahí lo desarrollo. Algo que yo me olvidé tal vez de señalar cuando hablo de los géneros que uno puede leer en tu literatura, es también la filosofía. Porque aparece mucho de eso. Sí, sí, sí. A mí me gusta. Y se ve eso. Me gusta mucho la filosofía. Y eso se ve. Pero... Sí, a mí lo que me ocurre es... Yo tengo mucha curiosidad, mucho interés por todo. ¿Sí? Pero, por otra parte, también tienen sus bemoles porque no profundizás tanto. Yo puedo saber un poco de arte y hablar... Eso es interesante, y eso ahora te voy a preguntar en relación a eso, pero primero te invito a que escuchemos a Cecilia Abona leyendo un fragmento de un texto de María Teresa Andrueto. Con todo gusto. En el acto de leer, un libro se repliega en su condición de objeto que tiene dueño para convertirse en un ser vivo capaz de interrogarnos, perturbarnos y enseñarnos a mirar zonas aún no comprendidas de nosotros mismos. En esa diversidad de experiencias, en esa multiplicidad de sentidos en la que los libros nos sumergen, está su riqueza y la posibilidad de buceo en nuestras zonas indómitas, esas zonas de las que mucho habló Graciela Montes. No creo en los libros ni en la literatura fuera de los lectores. Para que un libro sea para un chico o un adulto, no un objeto inerte, sino ese artefacto que interroga, que interpela, que ahonda en nuestra viva condición, debe ese chico o ese adulto convertirse en un lector. Y ahí, donde hay un lector, hubo antes otros lectores. Una familia, un maestro, un bibliotecario, una escuela, un otro o unos otros que tendieron puentes. A la construcción de esos puentes y a la calidad de esos puentes deben ir nuestros esfuerzos. Siempre me ha llamado la atención la tendencia que tenemos los seres humanos a etiquetar, clasificar, poner a andar nuestros prejuicios antes de comprender al otro, escucharlo en su condición de otro. En cierto modo, podría decir que la escritura es el camino que encontré para intentar desarticular en mí los prejuicios que me asaltan con respecto a personas o asuntos. Porque escribir, lo mismo que leer, es mirar intensamente y seguir en su transformación a un personaje en un camino que no sabemos hacia dónde nos llevará. María Teresa Andrueto. La lectura, otra revolución. Y escuchábamos a Cecilia Bona leyendo un fragmento de la lectura, otra revolución, de María Teresa Andrueto. Cecilia es periodista, dirige el portal Por qué leer, donde promueve el placer de la lectura, algo que hace también desde las redes sociales. Escribió el manual Lectura y Tecnología, cómo invitar a leer a nativos digitales. Realiza eventos en espacios públicos porque le interesa la lectura como acto colectivo. Brinda capacitaciones, da charlas para motivar a adolescentes y adultos a leer. Desde el 2021, coordina además clubes de lectura virtuales con asistentes de todo el mundo que también escuchan los cuentos que ella graba en los audiolibros de Por qué leer, en donde ella tiene más de tres millones de reproducciones y que se difunde en las principales plataformas de podcast. Y seguimos en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando con Luisa Gasti, estamos hablando sobre su literatura en general. Por supuesto tengo acá conmigo Leiden Limited y tengo también Lenguas Vivas, pero que estamos hablando de un modo de componer la literatura, de un modo de hacer una narrativa diferente que va más allá de los géneros. y ¿es faltarle el respeto a los géneros? ¿Es trabajar por fuera de los géneros? ¿Es algo que no aparece en tu modo de pensar la literatura? No, nunca pienso, yo creo que lo que quiero decir, con mayor o menor suerte, se dice así. Luego, si esto es novela, el problema es para los concursos. Claro. Concurso novela, yo presento igual o te presentan a veces, pero no sé, actualmente, en la sociedad actual, lo que estamos viviendo me parece, no hay nada que se presente puro y neto. Bueno, yo creo que las artes, de alguna forma resonar con lo que ocurre, tampoco hay que exigirles cierta claridad, cierta distinción. Esto de la música y del arte, vos que te dedicás también al arte y demás, pero todo lo que uno percibe en tu literatura en relación a lo que tiene que ver con los sonidos y con las imágenes y demás, ¿cómo lo vivís vos? También como una cosa completamente natural de alguien muy curioso, a quien le gusta la música, el arte y la literatura, ¿cómo comulga todo eso en Sagasti? Al cual hay que agregar el deporte. Ah, bueno, claro. A mí me gusta mucho el deporte. A agregar más el deporte. A ver, en mi casa mi madre tocaba el piano, de manera extraordinaria, iba a hacer una carrera en serio, pero no pudo. Y yo adquirí muchísimo oído. De parte de ella, ella siempre decía que la vez que más tocó el piano en su vida cuando estaba embarazada de mí. Capaz que hay algo de eso. O sea, yo puedo tocar para mí, nada más piano, improviso. O sea, ¿vos estudiaste piano? No, 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 yo toco oído. ¿Ah, sí? Pero toco para mí, me voy de tiempo. Te exigís mucho, tal vez. Por ahí, a lo mejor vos decís eso y otra persona con lo que vos haces. No, 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 no toco para mí, ahora tengo el piano de mi vieja que padeció ahora, está en mi casa, que eso. ¿Para los amigos tampoco? No, si están ahí, toco. Pero yo tengo buena digitación, puedo tocar temas, pero no, no, no. Sí. Entonces, a mí la música siempre me gustó, siempre estoy escuchando música, pero también, fíjate, me gusta el silencio, pero no estar en silencio, sino percibir el silencio. Y además, a mí muchas veces, las ideas, a mí se me presentan como ritmos primero. Ajá. Y de alguna forma me llevan a moverme. Moverme es moverme así, buscar y cerrar los ojos. ¿Mientras estás escribiendo? Sí, o antes, o estoy escribiendo y paro, y empiezo como a parafrasear, a hablar como un idioma inventado. Una lengua viva. Sí, una glosolalia, así. Sí. Cuando mis hijos eran chicos, yo me iba del escritor, iba al patio y seguía. Entonces me ocupaba la computadora. Sí. Y yo le decía, estoy escribiendo. No estás escribiendo. Claro, estabas pensando para escribir, claro. Claro, escribir es eso. Entonces... El peripatético. Bueno, claro. Pero para mí eso es muy corporal. Sí, yo te digo, es muy rítmico. Por eso me interesan mucho los aspectos musicales del lenguaje. Sí. Pero no puedo evitarlo. Lo mismo que pasa es cuando corro. Para mí correr es bailar en línea recta. Es decir, yo tengo que correr con música. Si no voy a escuchar a un señor jadeando, muy desagradable. Cambio con música. Es lo mismo, pero estás como un recital. Te sentís el indio solario, Robert Plath. O sea, carajo. Si te quedas afuera, ves una cosa patética desplazándose como un caracol. En Lenguas Vivas, además de hablar de todo esto y de lo que significa una lengua también en calidad de cultura, de universo, esta idea de los representantes, de los últimos representantes de esa lengua, de los últimos que pueden expresar esa lengua. Pero también aparecen otros textos, aparecen textos autobiográficos. Que es el último texto en particular, que es tan interesante como una noticia, esta vez una verdadera noticia que aparece ahí a la vista, te trae al narrador, a su propia historia y a la muerte de un hermano. Sí, 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 sí. Me gustaría que nos contaras algo de eso. Sí, pues es que, vamos a contextualizar, mi hermano fue yo a los 21 años. Muy cercano a vos, claro. Sí, sí, nosotros somos tres. Yo todavía sigo diciendo somos tres, pero bueno. Y este, sí, el cambio de temperatura en una pileta, era un grandísimo deportista, un basquetbolista muy reconocido, en Bahía Blanca, que es lugar de basquetbolistas, murió. Obviamente fue un shock tremendo, ¿no? Eso, con todo lo que te puedes imaginar. Pero, fíjate, como eso ve la luz, trae 40 años después. O sea, veo el aviso clasificado, el aviso fúnebre de la muerte de mi hermano en el diario que envuelve media docena huevos de una paruloría. Sí, lo veo por una semana, por no me acuerdo. Y no me produjo algo terrible, no, no, un estado de extrañamiento, un estado como, viste, no puede ser que esté mi ley gobernando, viste, te pasa eso, no, 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 no es cierto esto, no. Esto no está sucediendo. No está sucediendo. Bueno, es lo mismo. Sí, claro. Y digo, guau, y me quedo. Porque hay como una distancia de lo más cercano. Exacto, exacto. Y eso me quedo siempre, y después pongo ahí una serie de recuerdos y qué sé yo, y otros no entran en la literatura, viste, hay cosas que no. Pero, me parece que todo eso venía a colación con todo lo que venía contando, ¿sí? Entonces, ahí encontré que, bueno, esto puede funcionar, a ver acá, 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 y que tenga, digamos, conforme una buena amalgama con todo el libro. ¿Alguna vez te habías, digamos, planteado escribir sobre eso? No, 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 porque en un momento estas cosas vos no las superás, pero aprendés a convivir. Sí, claro, claro. Digamos que, igual, hay un día al año que te pregunta, ¿por qué? Un día al año. Después, ¿sí? Entonces el libro lo escribo, o esa parte, como que vi que, no, es hora de escribir esto. Pero todo se inicia. Una cosa que dice ahí. Mi vieja, antes de la pandemia, dice, por decir, que ella le escribía a mi hermano una carta el día del cumpleaños. También había un día en el año en que ella se preguntaba por qué. Entonces, mi hija falleció hace un año. Estaba leciendo el libro y no llegó al final. Yo no le dije nada, leelo, leelo. Y no, no alcanzó desde el final. Y con mi hermano, el otro que vive en San Martín de los Andes, bueno, vino, entonces, limpiamos la casa, tiramos cosas, etc. Y las cartas nunca las he encontrado. Entonces, o mi vieja les escribía, y vaya a saber si las tiraba en un buzón, si las incendiaba. Si las rompía ella misma. Las rompí, no creo, mi hija no, pero por ahí. Y qué membrete, qué dirección pondría. ¿Cuál fue la situación en la que te dijo que hacía eso? Después de comer un sábado, pero como diciendo así, no, yo le escribo a Arnal, le escribo. ¿Escribía en computadora? No, a mano. Escribía en computadora, después de algunas cosas, pero no era malo escribía. ¿Por qué? Lo hizo desde siempre, o sea, la computadora tenía el final de su vida. Entonces, digo, para mí me agarró lo literario. ¿Pero por qué? A ver, no pensabas escribir, o sea, no es que era algo que tenías como pendiente, no decías alguna vez voy a tener que escribir, pero lo escribís y lo pones al final. ¿Por qué? Pensaba que iba a poner al principio eso del aviso fúnebre, y iba a empezar por ahí. Pero me parecía que dos cosas. Me parece que es un muy buen comienzo. Y no, no, no se comienza ese libro. Si no vas a desarrollar eso, entonces digo, vamos para el final. ¿Por qué? Por el final, por el final, que termina, el chico con el globo rojo, qué sé yo. Y además termina sin decir una palabra. Sin decir una palabra, sí. En lenguas vivas. Sí, eso, a mí me gustó eso. Lo que pasa es que todo es muy literario. Yo eso lo escribí, ese final a mí se me ocurrió, en Escocia. Dos veces salí en mi vida. Esas residencias tuyas. Claro, estoy en Escocia y se me ocurrió un castillo. Yo estaba en un castillo de reyes, donde se hospedaron los reyes. Entonces, no esto, sino 700. Y esas becas, lo que más es pasear, escribir. Yo tengo muchas ganas. Que son personas maravillosas, pero te inspirás. Sí, y bueno, eso lo escribí ahí. Empecé por ahí, que yo... Pero, ya te digo, esto de mi vieja... Me acuerdo que lo dijo como diciendo... Y sigo hablando. Pero mi actitud fue de escritor. Acá hay una historia. ¿No fue, quiero ver esas cartas? No, no. Porque además, como lo pongo ahí, si yo llego a encontrar esas cartas, no, no las abro. No fue escrito para mí, no sé si me banco leer algo ahí. Si yo lo hubiera tenido, estarían juntas. Arriba el ropero, que yo, y que mis hijos... ¿Pero ves que todos tenemos un límite de la curiosidad? Ah, muy bueno. Sí, sí, no hay cosas que... ¿Viste? No, 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 no. Qué impresionante eso, ¿no? Cómo aquello que tiene que ver, tal vez, con lo más profundo de uno. Hay cosas que uno prefiere no ver, no leer, no saber. Y yo creo que eso es lo que sostiene nuestra cultura. Lo que sostiene... Sí, tal vez a la humanidad. Claro. Es el silencio. Es la omisión. Sí, no necesariamente el secreto. Es la omisión. Sí. Sería, en otros términos, en otro tono, sería, si vos vas en avión. Sí. Vamos a poner, bueno, ya le voy a hablar, yo me vuelvo en avión. Y la azafata dice, vamos a tener que volver a Aeroparque porque hay un problema allí de una turbina. Señorita, no diga eso. Además, entramos todos en pánico. Sí. Te tiene que decir, volvemos a Aeroparque, el capitán subió el anillo en un telo. Sí. Ah, perfecto. Ahí entendemos. Sí, sí, sí. Hay cosas que mejor admitirlas, ¿sí? Sí. Y hay ciertas cosas, digo, ciertas cosas del duelo en la familia, qué sé yo, que son muy duras. No tanto uno, sino ver a tus padres, ¿viste? Entonces, digamos, no puedo parar. Uno también. Claro, no, no. Ah, lo que le afectaría que uno lo escriba, decís, y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Coincido, porque varias veces dijiste, no, pero sobre esto no. No, acá hay cosas autográficas, pero hay otras que no se cuentan. ¿Cómo te llevas con eso? Porque vos viste que, en general, el tema del límite de hasta dónde ir, cuando de pronto igual le está afectando a otras personas, hay autores, hay escritores que consideran que es mucho más, digamos, importante lo que tiene que ver con su obra, con lo que están haciendo, que incluso pueda afectar las relaciones con los demás. ¿A vos eso es algo que te perturba? Ah, sobre todo cuando encuentro en algún amigote o amigo un detalle, una historia que es maravillosa, que puse alguna vez, muy simuladamente. Te digo, esto es genial, esto es para ponerlo en una novela, no puedo evitarlo. Claro, sí, sí, sí. Pero tampoco podría decirlo ahora, por si miran esto, acá hay un par de cosas que un amigo hizo. Pero están estilizadas de tal manera que no necesariamente todo el mundo sepa. No, 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 el protagonista lo sabe. Ah, por eso, bueno, no. No puede saberlo, este soy yo, hijo de puta. Pero no criticándote, una vez X hizo esto. Y quiénes serían para vos los límites en ese sentido. Recién hablabas de los padres. ¿El dolor de quién sería un límite para vos a la hora de escribir? Yo creo el dolor ajeno en general, yo no puedo hacer dolor a nadie, no me sale. Obviamente uno piensa en la familia, los hijos, pero no, no podría, no, ni en una red social. No es tampoco que tengas una literatura que uno diga, va a lastimar justamente, ¿no? No, no, pero. Aparecen de pronto textos que tienen que ver con tu propia vida. Sí, 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 ya tengo, conversamos, ¿no? Y hay quien te dice, no, te invento cualquier cosa. Una mina para terminar la relación hice esto, pone, le digo, que es neutro, no necesariamente algo, digo, wow, qué bueno esto. No. Si veo que se va a sentir mal, qué sé yo, no. No, habiendo tanto. Sí, y si vos ves que no lo va a leer o, bueno, que no le importa mucho, pero tengo mucho pudor a veces de robar cosas. Eso, el pudor, está bien, está el pudor todavía. Me da cosas, ¿qué es eso? Antes hablabas de lo que significaba para vos de pronto estar dando clase y cómo eso también te puede ayudar a pensar y demás. ¿Cómo es dar clase hoy? Es muy, pero muy distinto desde hace cinco años. Muy distinto. La pandemia causó estragos. Sí. Y los celulares es tremendo. La capacidad de concentración de los pibes no dura nada. Y al recibir tantos datos por minuto, no distinguen qué es relevante, qué no es importante, qué no. De modo que cosas que para nosotros son de sentido común no tienen la menor idea. La menor idea es que no saben dónde está el océano Atlántico. Pero yo no dice, a ver, flaco, si vos te estás ahogando, le podés mandar un WhatsApp a tu vieja. Sí, vieja, viene del Atlántico. Viene de acá. Sí. Pero no es porque no estudia, no pasa por ese lado. Yo creo que es eso, estar en ese otro mundo. Te aclaro que yo doy en los mejores colegios de Belén, que son los colegios de la universidad. Sí. Que vienen de examen de ingreso, preparadísimos, estás como en Suecia. Aún así, la diferencia que hay de cinco o seis años atrás es notoria. ¿Lo hablas con ellos? Sí, siempre. Siempre. En algunas materias, obviamente, el celular se usa, ¿no? A ver, busquen esto. Si no, está guardado adentro de la mochila, no puede estar ni siquiera ahí. ¿Qué es que estás dictando ahí? Los que paguen. No. Yo ahí doy. Historia del arte contemporáneo, siglo XX y siglo XXI. Historia argentina. Y doy una que a mí me encanta, que es de los más chiquitos. Yo doy a los de lo que era séptimo grado. Sí. Unas ciencias sociales, así en general. ¿Por qué te gusta? Ah, porque están entusiasmados, todavía están, todavía no entraron en la adolescencia plena y entonces vos le decís, bueno, mañana vamos a ver a los egipcios. Yo me muero de risa, literalmente. O sea, eso lo disfrutás mucho. Yo amo dar clase, para empezar, amo dar clase. Sí, sí. Pero con esos pibes, además yo tengo que saludarlos, a cada uno tiene un solo distinto y te lo exigen. Qué divino. Que haces así, pa, pa, te golpeas en todos. Qué divino. Yo amo, eso lo amo. Me parece hermoso. No tiene nada que ver con lo que hago, o sea, no, no, no. Pero me parece hermoso. O por ahí los pibes te dicen, profe, lo vimos en un lado, en Wikipedia, no sé qué es. ¿Ustedes creen? Es usted, es usted. Usted, ¿no? Me encanta. También siempre del hecho, yo estoy en las mismas escuelas siempre y en la universidad en Derecho, pero tengo la suerte y la alegría de trabajar, de no trabajar nunca en mi vida, en el sentido de no hacer nada que vaya a contracorriente. Soy yo dando clases y soy yo escribiendo. Yo entonces soy un agradecido, pero en serio. Yo también te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Es, ya me toqué. ¿Viste? Un verdadero placer. Bueno, no, gracias, gracias por invitarme, en serio. Estuvo bueno. Muchas gracias, Luis. Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota. Hola amigos y amigas de Vidas Prestadas. Mi nombre es Tomás Balmaceda, soy filósofo, acabo de sacar un librito que se llama Volver a Pensar por Editorial Galerna. Me siento amigo, vecino, nada, de la familia de Vidas Prestadas porque siempre los escucho. Así que estoy feliz de que Inde me haya invitado a te regalar un libro en donde, bueno, como ustedes saben, recomendamos algo que nos haya gustado mucho. Yo voy a romper un poco la tradición porque quiero leer algo, recomendar algo, perdón, que no terminé de leer, pero es tan bueno y lo estoy haciendo estos días cuando me llegó la invitación que dije, lo tengo que sumar. Se llama de ¿A quién quiero engañar? Un libro de cuentos, un compilado de cuentos de Dani Umpi, ese autor, artista, multifacético, multitodo, genio total de Uruguay. Lo he escrito aquí en Argentina, Criatura Editora. Son cuentos breves, cuentos muy lindos, cuentos de estar en pareja, de distintas parejas. Y quiero aprovechar 30 segundos para contarles, leerles, cómo arranca uno de los cuentos que más me gustó que se llama Los Baches. Yo estaba terriblemente enamorada, pero siempre había un pero. Cada vez le encontraba más rarezas a sus encantos y gotita a gotita se iba derramando el vaso. No terminaba de darme cuenta, de tragar, estaba enamorada, ciega, no veía bien. Veía el vaso medio lleno. Me encanta eso del vaso, siempre me gustó la metáfora porque es tal cual. Él tenía actitudes raras, sí, pero ¿quién no las tiene? La gente linda también tiene cosas raras. Cuanto más lo conocía, más misterios surgían de la nada. Baches que se abrían en cualquier momento. Tuvimos 8 años de novios, un abismo. Ahora no lo puedo creer. Por suerte ya estoy lejos y en otra. Así arranca Los Baches, uno de los cuentos de A Quién Quiero Engañar. Esta compilación de Dani Umpi de historias muy distintas entre sí, de distintos tipos de parejas como en la vida, de distintos tipos de vínculos que me encantó. Así que ojalá que también los tiente. Lo editó aquí Criatura Editora, una edición muy bonita. Y para quienes quieran, nada, perderse un ratito. Pero no mucho, no es una novela larga, sino en pequeños cuentos. Recomiendo este libro de Dani Umpi. Mi nombre es Tomás Balmaceda y le mando un beso a todos los que están escuchando Vidas Prestadas. Lo escuchábamos a Tomás Balmaceda haciéndonos un regalo, en este caso, A Quién Quiero Engañar de Dani Umpi, editado por Criatura Editora. Tomás Balmaceda es filósofo y periodista. Está especializado en filosofía de la inteligencia artificial. Es docente en la UBA y en la Universidad de San Andrés. Escribe para medios como La Nación y la revista viva del diario Clarín. Es autor de los libros Los 90, La Década que Amamos Odiar. Junto con Agustina Larrea, escribieron Quién es la chica, las musas que inspiraron las grandes canciones del rock argentino. Y su último libro es Volver a pensar, Filosofía para desobedientes, publicado por Galerna. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Hay una colección que me gusta mucho, de la que suelo hablarte en general cada vez que aparece un título. En este caso son dos los títulos que aparecen. La colección se llama Gris Tormenta. Es una colección mexicana. Y que lo que hace es... La colección en realidad se llama Taller Editorial. La editorial es Gris Tormenta. Lo que hace es hacer un recorrido por todo el camino del libro. Por todo lo que es la industria del libro. Todo aquello que pasa desde que un libro se escribe hasta que llega a voz. Y en este caso, Cecilia Fanti, la escritora y también traductora y librera, escribió La invención de un lector, seis apuntes sobre la formación del catálogo de una librería y una reflexión sobre el trabajo de una librera. Tiene un prólogo del mexicano Luis Yamara. Y Víctor Malumián, editor de Godot y una de las cabezas y de los cerebros de la feria de editores, escribió El destino de una caja, una mirada personal sobre la distribución de los libros y la importancia de la colaboración entre colegas. El prólogo es de la editora chilena Andrea Palet. ¿Qué me gusta de todo esto? Que cuentan de una manera simple y elegante, sin que falte ninguno de los datos, todo esto que te mencionaba recién. En un caso, lo que es la distribución. ¿Qué pasa si el libro no está bien distribuido y entonces no llegas a ese libro? Y en el caso de Víctor Malumián y en el caso de Cecilia, ¿cómo se elige los libros para vender en una librería? ¿Cómo se elige lo que se expone en una librería? ¿Cómo se le dice que no a determinados títulos que supuestamente uno tendría que elegir para vender porque van a vender mucho, pero que uno dice no, no tiene que ver con lo que yo quiero vender en mi librería? Una librería no es la mesita de luz de alguien, del mismo modo que un editor no edita necesariamente lo que va a ser su mesita de luz. Pero todo eso te lo explica Cecilia en La invención de un lector y Víctor Malumián en El destino de una caja publicados por Gris Tormenta. Si estás en las redes sociales, tal vez lo conociste ahí o estás viendo ahora cómo aparecen los tuits de Carlos Busqued, el escritor Carlos Busqued que murió en 2021 y tuits que son viejísimos y que sin embargo parece que estuviera avanzando sobre la realidad de hoy. Vlati Ríos publicó Borderline Carlito, que lo que es es una edición de lo que fue el blog que mantuvo Busqued, que lo mantuvo entre el año 2004 y el 2016 y en donde uno puede encontrar cierta cosa de germen de lo que fue esa primera novela por la que se lo conoció, Bajo este sol tremendo, que fue además una novela finalista del premio Herralde. Hubo una versión cinematográfica de Caetano que está buena. A Busqued no le gustaba, pero a mí sí me gusta. Y bueno, y después Busqued es el autor de Magnetizado, ese libro en donde entrevistó y editó las cintas de las conversaciones que mantuvo con un asesino de taxistas, un libro también fabuloso. Carlos era una persona que se estaba haciendo muy presente realmente en el mundo de la cultura argentina, en el mundo de los escritores argentinos. Alguien que fue leído en su momento con sorpresa de dónde salió Busqued y a quien se extraña, por otra parte, pero que sigue muy presente en esos tweets que uno va a los que vuelve permanentemente y ahora, gracias a esta edición de Blat y Ríos, con la recuperación de algunos de los textos de ese blog por el cual mucha gente ya lo seguía incluso antes de que se publicara su primera novela. Por último, Natalia Litvinova ganó el premio Lumen, que es un premio muy conocido y que premia Literatura de Mujeres por su novela Luciérnaga. Es la primera novela de Natalia, si bien ella como poeta es una poeta conocida, nació en Bielorrusia el mismo año del accidente de Chernobyl, es decir, el mismo año que la Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse en términos de la imagen científica que había tenido durante toda la Guerra Fría. vive desde los 10 años en la Argentina, o sea, podemos decir que Natalia es, y de hecho es, está nacionalizada argentina, ganó el premio Lumen de novela con esta novela Luciérnaga que lo que hace es, de algún modo, recuperar el tono de la poesía rusa y el tono, desde la narrativa, el tono de los libros de Svetlana Aleksievich, la novel bielorrusa, y cuando digo recuperar el tono, te hablo de ese tipo de literatura y de escritura que va de lo luminoso a lo oscuro, del humor al drama y a la tragedia, casi sin espacios, con un talento muy particular, y en donde lo que cuenta es, a partir de unos cuadernos que le hizo escribir a su madre, recupera la historia familiar, lo mismo que hace, finalmente, Aleksievich, que es súper interesante, súper atractivo, y es una literatura que no se parece a ninguna otra, todos los jurados, las jurados, en este caso, estuvieron realmente muy sorprendidas con este Luciérnaga, que es una novela preciosa, como te digo, cuenta cuestiones que tienen que ver con la resistencia, porque recupera también la historia de lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y con los nazis, de lo que era esa decadencia de la Unión Soviética, ya cuando ella nació, y esos 10 años que vivió en Bielorrusia, y vio cómo finalmente colapsaba la URSS, la recomiendo mucho, Luciérnaga de Natalia Alivinova, publicada justamente por Lumen, por el sello Lumen de Penguin Random House, y por último, quiero agradecerle a Guillermo Lipis, que me envió sus libros, Sicarón, Memoria, Judíos y Militares Bajo el Terror del Plan Cóndor, publicado por Del Nuevo Extremo, y no lo perdono, el testimonio de Erika Lederer, hija de un médico obstetra genocida, publicado hace unos años por Planeta, y llegamos una vez más al final de este Nuevo Vidas Prestadas, en una temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos, en la operación técnica estuvo Matías Papapietro, en la edición Mauro Ello, operación de video Federico Risi, en la locución Vero Castañares, en la producción por diario con voz Fernando Kakurri, y por vidas prestadas, Gustavo Cogan, consiguiendo todo y mucho más en esta sexta temporada. Me llamo Inde Pomeráñec, nos estamos escuchando. Chao. Una producción de RCB Media.